Desde que estoy a tu lado no sé concentrarme Pierdo emoción de las horas, no sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte Que a estas alturas que tienen mi vida llegué a conocerte Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Ya les voy a contar que muero por verte Que grande es mi suerte, que a estas alturas que tienen mi vida llegué a conocerte Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor